Cuando en 1989 el mundo aún presenciaba la muerte de millones de niños a causa del hambre y la cifra de iletrados crecía considerablemente, un documento legal apareció con la idea de revertir esa realidad. Dar un trabajo decente a los jóvenes con edad de trabajar. Para necesitar nuestra seguridad. No nos discriminen y nos hagan sentir mal. No más trabajo infantil. La Convención sobre los Derechos de los Niños nació basada en diversos sistemas jurídicos. En 54 artículos se resume los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos de los infantes. Y tiene además dos protocolos facultativos sobre la trata sexual y niños en conflictos armados. Yo creo que el mayor logro es tener una concepción clara del niño como sujeto de derecho, como partícipe en todos los procesos, tanto de la vida familiar como de la vida social. Sin embargo, luego de casi 25 años de aprobada la Convención, aún existen contradicciones entre las prácticas sociales y lo jurídicamente legislado. Y es que para muchos gobiernos hoy proteger la infancia no es una prioridad. Hay muchos países que tienen unas legislaciones muy avanzadas, pero en la práctica quizá no tienen los programas o las políticas o los fondos o lo que sea para su implementación. Actualmente existen 168 millones de niños víctimas del trabajo infantil. Otros fallecen anualmente a causa de conflictos armados y unos mil millones están sin acceso a servicios esenciales para sobrevivir y desarrollarse, como es recibir educación. Se violan también los derechos de la identidad del niño, no se inscriben los niños desde su nacimiento y por tanto muchos de esos niños son invisibles ante el mundo y no hay políticas y programas de acción que actúen en función de eso. Estados Unidos y Somalia son los únicos países que no han suscrito la Convención. Otras naciones, sin embargo, aunque la valoran, precisan de una mayor voluntad política para instrumentarla. El principal reto que hay en estos momentos es o bien la adecuación de estas convenciones a las legislaciones nacionales, o sea que las legislaciones nacionales se tienen que armonizar y tienen que incluir todos estos derechos y reflejar todos estos derechos, o también puede ser en la aplicación. En este contexto, Cuba exhibe sus aciertos. En 1989, cuando entra en vigor la Convención, Cuba ya se había adelantado desde el punto de vista no solamente de las normas jurídicas, sino también de las políticas y los programas en las garantías y los derechos de la infancia. La Convención es uno de los documentos legales más ratificados de la historia y aunque hasta la fecha sí ha logrado lo que muchos jamás imaginaron, todavía hoy estas imágenes son una realidad. Cambiarla es un reto que tienen las naciones por encima de las prioridades políticas o económicas. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.